Hola, muy buen día. En esta ocasión visualizaremos cómo podemos convertir nuestro lead o posible cliente en CRM hacia una oportunidad. Vamos a irnos a lo que es el módulo de posibles clientes o leads y vamos a visualizar el que previamente ya tenemos registrado. Aquí nos va a aparecer una opción para hacer la conversión. Al momento de convertir nos va a decir que se va a crear una nueva cuenta que es el nombre de la empresa que capturamos o registramos en el lead. Vamos a crear lo que es un nuevo contacto y así mismo nosotros tenemos la posibilidad de poder crearle un trato directamente. Vamos a dar en la opción de convertir. Y listo, tendremos registrado nuestra oportunidad.